Las mujeres que están como bañando y así, muy padres estas esculturas que también son de... Entre muchas, exactamente, fue como de estos escultores justamente en el espacio público. Y aquí vamos a encontrar la hacienda de Cortés, que es un inmueble del siglo XIX de 1800, que aunque Hernán Cortés no vivió en este palacio, ya sabemos que vivió en Coyoacán. ¿Quién tuvo una estancia breve en este lugar? Gerardo Murillo, el doctor Atle, el vulcanólogo, pintor, escritor. Y paisajista de volcánios. De su lado derecho, aquí encontramos también, este es el Centro Cultural Elena Garro. Hoy es una librería educativa. Y aquí encontramos el Palacio Frizen, que goza completamente de un estilo inglés, que es este que vemos aquí. Ahora, fíjense que esta fue escuela de parbolitos. Hay una foto aquí, tomando clases Frida Kahlo, en 1923, y dice así, escuela de parbolitos. ¿Qué son los parbolitos? Los niños, ¿no? Y muchos de ustedes, ¿qué creen? Ya volvieron a ser parbolitos. Nota que pasé bien, algunos ya volvieron a ser parbolitos. Y bueno, amigos, pues fíjense que nosotros, vamos a seguirles contando qué pasó con el Cortés. Primero, recapitulemos. A Cortés se le olvidó que tenía mujer. Se acordó porque le llegó un WhatsApp. Eso es el día de hoy. Entonces se puso bien contento. ¡Uy, qué contento se puso! Que le mandó a hacer una celebración digna de la esposa del conquistador. En aquella celebración nosotros, los caballeros, descubrimos lo siguiente. Que las damas tienen sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo séptimo. Que nadie las puede engañar. ¿Verdad que nadie las puede engañar, damas? Nadie las puede engañar. Entonces, nada más con observar, como se veía a Doña Marina con Don Hernán, la marcaida sospechó de todo y demás. Salió huyendo de ese lugar enojadísima e iba a gritar. ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! Digan ustedes, damas, ¿les gusta que todo lo que digan, manden y ordenen, se cumpla como si fuera una ley al pie de la letra? Sí, a veces depende, nomás cuando quieran, o todas las apelinas. Porque la marcaida decía que sí, que todos y cada uno de sus caprichos se le cumplió. Entonces, el día que salió huyendo e iba gritando, ¡me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! Hernán Cortés, como todo un caballero de su tiempo, que le cumple su último capricho. Y amaneció muerta a un costado de la iglesia. Al otro día, lavó todo el ataúd para que nadie sospechara nada. Y al tercer día se casó con Doña Marina Malice. Pobrecito, ¿verdad? ¿Qué hubieran hecho ustedes, caballeros? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?